Luego de su aprobación en comisiones, el dictamen se puso a consideración del Pleno directamente. Esta reforma busca darle una nueva cara al Tribunal de Justicia Administrativa por medio de la reorganización, funcionamiento y responsabilidades de las magistradas y magistrados. Se propone incorporar, entre otras cosas, el lenguaje incluyente, nuevos mecanismos de elección de las y los magistrados, entre otros. También coincidimos con la propuesta de dar certeza jurídica a los procesos de separación, baja o remoción de los ministerios públicos e integrantes de las instituciones policiales, pues actualmente sus procesos no pueden seguirse mediante la vía laboral, dado que siguen un régimen especial. También coincidimos con la propuesta de blindar la impartición de justicia al considerar como causales de remoción aquellos casos de acoso y hostigamiento sexual. Al fundamentar por la Comisión de Transparencia, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que era necesario aún escuchar las voces de especialistas. Porque en la paciente escucha de especialistas, de magistrados y de abogados, se advirtió que no se quiere una reforma a modo y esta es una preocupación. No estamos para hacer leyes a modo. El debate giró en torno a la modificación de lo que ya le decíamos, los artículos transitorios que permitirían a magistradas y magistrados de la tercera sección del tribunal participar en el proceso de elección de su presidencia, Bea. Eliminar restricciones a magistrados de la tercera sección para que puedan aspirar a competir por la presidencia de este tribunal es un acto que resulta contrario al objetivo que se planteó cuando se creó esa tercera sección. Gracias.